El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, afirmó que después de los sismos del pasado mes de septiembre, México está listo y recuperado para recibir eventos de gran magnitud, como el partido de temporada regular de la NFL entre Riders de Oakland y Patriotas de Nueva Inglaterra. Una ciudad de México que además tiene las posibilidades de tener la capacidad de recibir eventos de esta naturaleza. Repito, hace un fin de semana tuvimos, en un fin de semana, festival de Día de Muertos, tuvimos Fórmula 1, tuvimos a Paul McCartney, y creo que un buen equipo y un buen juego de fútbol, soccer en la ciudad, cuando menos, y algunos otros muchos eventos que igual no tengo en la cabeza, lo cual habla de la capacidad del país, que el país está de pie, y que nosotros vemos en el gobierno del presidente Peña Nieto, vemos al turismo como un motor de desarrollo. En el Museo Franz Mayer, el funcionario federal habló sobre la importancia que tiene para México la NFL. Lo importantísimo que representa para nosotros este juego de fútbol americano de este próximo domingo, que además, desde mi punto de vista, es como poder participar en México en el equivalente a una especie de Super Bowl, porque tener aquí en México a quien ganó el Super Bowl, precisamente el último que tuvimos, pues es una gran oportunidad. Entiendo además que es un equipo que le ha ido de manera extraordinaria a los Patriots en los últimos años, 15 años, que prácticamente entiendo que tiene 5 Super Bowl ganados, y que tiene además un récord de juegos ganados muy importante, y eso también ha venido haciendo que contribuya a aumentar la afición por este equipo en particular. También muy contentos de tener aquí a los Oakland Raiders, que también estuvieron con nosotros el año pasado, que vienen siendo en este caso el equipo sede, el equipo de casa, y que además se sintieron ellos también muy contentos de estar el año pasado, en un juego que fue espectacular y que estamos seguros que este lo será también. El secretario de Turismo también se refirió a la estimación que se espera cuanto a la derrama económica. Lo que determinó es un beneficio de 295 millones de dólares, 45 millones que son propiamente la derrama económica, la venta de los boletos, las estadías del hotel, los gastos mismos, 45 millones y cerca de 250 millones de dólares, lo que equivaldría a haber pagado esta promoción, esta visibilidad, si la tuviéramos que haber pagado, digamos, con recursos. 295 millones es casi más de 20 veces lo que es el retorno de la inversión, o sea que nos sentimos nosotros en la Secretaría muy contentos con los resultados, no solamente en términos de imagen, sino los resultados directos. Enrique de la Madrid dijo que el deporte es una gran oportunidad para vincularse. Muestra de ello es el partido del próximo domingo en el Estadio Azteca. De cada cuatro norteamericanos que vienen a México, vienen precisamente de ese estado. Bueno, recordar algunas cifras. Por ejemplo, tienen más de 185 millones de fanáticos la NFL en los Estados Unidos y les decía yo que tienen presencia en diferentes países del mundo. Es visto en más de 200 países, más de 200 países del mundo. Y es México, la Ciudad de México, es la séptima ciudad, si fuera parte de Estados Unidos, sería la séptima ciudad con más fanáticos en toda Norteamérica. Si somos parte de Norteamérica, entonces somos la séptima ciudad con más aficionados. Y bueno, pues ha habido declaraciones como las que mencionó, por ejemplo, Derek Carr, que dijo justamente cuando estuvo aquí el año pasado, la afición estuvo increíble, con gusto volvería a jugar aquí. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.